De alto cedro voy para Marcané De alto cedro voy para Marcané Llego a puerto voy para Mayarín De alto cedro voy para Marcané Llego a puerto voy para Mayarín El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la babita yo no lo puedo evitar Cuando Juanita y Chan Chan en el mar semían arena Como sacudía el jibre a Chan Chan le daba pena Limpia el camino de paz Y yo me quiero setar En aquel troco que veo Y así no puedo llegar De alto cedro voy para Marcané Llego a puerto voy para Mayarín De alto cedro voy para Marcané Llego a puerto voy para Mayarín De alto cedro voy para Marcané Llego a puerto voy para Mayarín Llego a puerto voy para Marcané Música De alto cedro voy para Martané, llevo a Puerto voy para Mayarín. Música De alto cedro voy para Martané, llevo a Puerto voy para Mayarín. Música Hoy con poco brillo, usted por enamorado, también hoy con poco brillo, el pollo que tiene al lado, te hace yo perder el trillo. Óigame compay, no dejes camino por comer la pereza. Óigame compay, no dejes camino por comer la pereza. Ay, pero yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada. Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada. Compay, yo no dejo el trillo para meterme en cañada. Óigame compay, no dejes camino por comer la pereza. Óigame compay, no dejes camino por comer la pereza. Claro, luego estábamos comentando, porque a abandonado, And thorough ... Estábamos comentando, porque a abandonado, Eu domu arred пр understands ... Compadre, usted está cambiando, de camino por vereda. Óigame compay, no dejes camino por comer la pereza. Óigame compay, no dejes camino por coger la vereda Pero mire compadrita un día botando a la pobre geratina Para meterse con Dorotea Óigame compay, no dejes camino por coger la vereda Óigame compay, no dejes camino por coger la vereda Óigame compay, no dejes camino por coger la vereda No hable de tu marido, mujer Mujer de malos sentimientos Todo se te ha vuelto un cuento Porque no ha llegado la hora fatal Óigame compay, no dejes camino por coger la vereda Ay, 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 canta y no llore Óigame compay, no dejes camino por coger la vereda Porque cantando se alegra, cielito mío, los corazones Óigame compay, no dejes camino por coger la vereda No hable de tu marido, mujer Mujer de malos sentimientos Todo se te ha vuelto un cuento Porque no ha llegado la hora fatal Óigame compay, no dejes camino por coger la vereda Óigame compay, no dejes camino por coger la vereda Óigame compay, no dejes camino por coger la vereda Óigame compay, no dejes camino por coger la vereda Óigame compay, no dejes camino por coger la vereda Óigame compay, no dejes camino por coger la vereda No dejes camino por coger la vereda Pero ese señor está en el paso y no me deja pasar Óigame compay, no dejes camino por coger la vereda Calamán, 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 con Chevera camina Como Chevera mato a su madre mamá Óigame compay, no dejes camino por coger la vereda En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas ¡Ay mamá, qué pasó! ¡Ay mamá, qué pasó! En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas ¡Ay mamá, qué pasó! ¡Ay mamá, qué pasó! El cuarto de Tula, recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, recogió candela El cuarto de Tula, recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Que llamen a Ibrahim Ferrer, que busquen los bomberos Que yo creo que Tula lo que quiere, señor, es que le apaguen el fuego El cuarto de Tula, recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Por ahí viene el día de, en tremenda corredera Viene a observar el cuarto de Tula que ha cogido candela El cuarto de Tula, recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, recogió candela Me quedó dormida y no apagó la vela Pompillita, ve y busca Marco Pa' que busque el sierra va a entrar Que vengan para acá rápido Que la Pula mira, recogió candela El cuarto de Tula, recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Que el cuarto de Tula, recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Tú le está encendida y no apagó la vela Tú le está encendida y no apagó la vela El cuarto de Tula, recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Y no apagó la vela Andena, muchachos Andena, muchachos Andena, muchachos Se volvió loco Barbarito Hay que ingresar Y no apagó la vela El cuarto de tula, recogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de tula, recogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de tula, recogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de tula, recogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. ¡Gracias! 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 Por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó, con su canción es que muy sentida y muy guajida alegre cantó. ¡D CREAS! Me voy al trasfouro glam!! A descargar la carreta.... ...para cumplir con la meta, de mi pequeña labor. A caballo vamos pal monte, a caballo vamos pal monte, a caballo vamos pal monte. A caballo vamos pal monte, 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 a caballo vamos pal monte a caballo vamos pal monte, a caballo vamos pal monte, a caballo vamos pal monte. Yo soy guajiro y carretero, y en el campo vivo bien, que soy guajiro y carretero, y en el campo vivo bien. Guajiro y carretero, y en el campo vivo bien, que soy guajiro y carretero, y en el campo vivo bien. Guajiro y carretero, y en el campo vivo bien, que soy guajiro y carretero, y en el campo vivo bien. Con su canción es que muy sentida y muy guajira, alegre cantó. Me voy al transbordador a descargar la carreta, me voy al transbordador a descargar la carreta, para cumplir con la meta de mi pequeña labor. A caballo vamos pal monte, a caballo vamos pal monte, a caballo vamos pal monte. Yo trabajo sin reposo, para poderme casar, que yo trabajo sin reposo, para poderme casar, y si lo llego a lograr, seré un guajiro dichoso. A caballo vamos pal monte, a caballo vamos pal monte. A caballo vamos pal monte, a caballo vamos pal monte. Yo soy guajiro y carretero, y en el campo vivo bien, que soy guajiro y carretero, y en el campo vivo bien, porque el campo es el edén. Y un guajiro y carretero. ¡Ay, candela, 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 me quemo a él! ¡Ay, candela, 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 me quemo a él! Puso un baile, una botilla para una gran diversión de timbalero, un ratón y alejaba al campo un día, un gato tan bienvenida, elegante y placentero. Buenas noches, compañero, siempre pijo hacia el timbal para el leitivo de tocar, para descansar un poco. Caglió el ratón medio loco, también voy a descansar Y el gato en su buen bailar, bailaba un danzo liviano El ratón se sube al guano y dice bien placentero Y ahora si quieren bailar, busquen otro timbalero Ay candela, candela, candela me quemo a él Ay candela, candela, candela me quemo a él Ay candela, candela, candela me quemo a él Oye Faustino Rama y sus compañeros, necesito que me apaguen el fuego Ay candela, candela, candela me quemo a él Margarita llama pronto a los bomberos, para que vengan a apagar el fuego Ay candela, candela, candela me quemo a él Oye si está perdida llama a los sietequeros, y así vendrán más pronto los bomberos Ay candela, candela, candela me quemo a él ¡Ay, Candela! ¡Candela! ¡Candela! ¡Me quedo a él! ¡Ay, Candela! ¡Candela! ¡Candela! ¡Me quedo a él! ¡Ay, Candela! ¡Candela! ¡Ay, Candela! ¡Candela! ¡Ay, Candela! ¡Candela! Música 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 Mueren ya las ilusiones del ayer, es así es con lujurioso amor. Y mueren también con sus promesas crueles, y a inspiración que un día le brindé. Música 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 Cuando contempla sus verdes llanos, lágrimas vierte por sus pasiones. Sí, ella es sencilla, le brinda al hombre virtudes todas y el corazón. Pero si siente de la patria el grito, pero si siente de la patria el grito, todo lo deja, todo lo peca, ese es su lema, su religión. Ese es su lema, su religión, su religión. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Caballo, soy guajiro y carretero, en el campo vivo bien, soy guajiro y carretero, en el campo vivo bien, porque al campo aparece en el pan, acido del mundo entero. Ah caballo, papo, conclusión. Oh caballo, no sé que entiendes. I know! Ah caballo, Indi-Gors. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!